El gerente estuvo haciendo gestiones, uno de los primeros municipios que está ya en disposición de firmar un primer acuerdo para honrar el pago de la mora es Bermejo. Mañana la gerencia general está constituyéndose en Bermejo para conjuntamente el alcalde firmar el primer convenio de recuperación de la mora de CETAR. El gerente administrativo de servicios eléctricos de Tarija, José Luis Patiño, informó que el día de mañana se procederá a la firma en la ciudad fronteriza de Bermejo con la alcaldía de esa región para que se proceda al pago de 10 millones de bolivianos que adeuda el municipio por energía a la empresa de electricidad. Mediante el cobro que también va a ser CETAR de la tasa de aseo urbano, la cobranza que realiza CETAR en cada factura va a poder hacer una retención que va a ir a cubrir también la mora y es un ejercicio que ya lo habíamos planteado, es decir, está en función a cómo los alcaldes le están planteando opciones de pago a CETAR está viabilizando por esa vía porque aquí lo que consiste es en ayudarnos institucionalmente, que los alcaldes planteen su alternativa de pago y CETAR mediante la normativa vigente pueda viabilizar estas alternativas. Similar trabajo se viene desarrollando con las otras alcaldías con la finalidad de recuperar más de 200 millones de bolivianos para la empresa de electricidad, sostuvo Patiño. La Contraloría General del Estado ha establecido mediante un informe los 202 millones, 150 aproximadamente son de la mora y esto tiene que ver con cada una de las entidades, algunas son de hace 25 años, el caso de San Lorenzo, otras tienen 15 años, pero se están estableciendo los acuerdos correspondientes con los alcaldes. ¡Gracias! 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 Gracias.